Bien, este es el edificio de aduanas, el paso fronterizo en México, en Laredo. Aquí se ve el puente. Ahí está, esa gente está tratando de entrar a Estados Unidos. La cola es larguísima. En este edificio el trámite consiste en cuatro pasos. Ahí están listados el paso número 3, allá está el paso número 2, el paso número 1 es migración. Allí al final está el paso número 4, donde se tramita la importación del vehículo, en este caso en moto. Sugiero para la gente que está viajando, aduanar en tarjeta, porque en la salida en Chiapas, en este caso, para la gente que va subiendo a Estados Unidos, en la salida por Laredo, por Reynosa, le reintegran los 400 dólares por depósito que el gobierno mexicano retiene. Y también, ya lo están comentando después. Sí. ¡Guau! ¿Qué otra cosa más? La seguridad en estos momentos es un momento difícil. Hay unas caravanas, ahí afuera espera la policía. Se forman caravanas de 10 personas. Y la policía nos escolta a los ciudadanos americanos por unos 20 o 30 kilómetros, hasta llegar a la ruta de Monterrey. Bueno, eso es todo por hoy. Sigo camino a Monterrey. Un abrazo y buena ruta para todos.